Bueno, en el vídeo anterior vimos los divisores de un número. Para comprobar si un número es divisor de otro, vimos que lo que teníamos que hacer era dividir el número mayor entre el número menor y ver si la división es exacta. Hay unas reglas que nos permiten averiguar si un número es divisor de otro de una manera más rápida. Estas reglas son lo que llamamos los criterios de divisibilidad. Son reglas, como hemos dicho, que nos permiten averiguar con rapidez si un número es divisible por otro. Es decir, si el más grande es múltiplo del más pequeño o si el más pequeño es divisor del más grande. Vamos a ver, esto lo vamos a aclarar. Porque divisor y múltiplo son términos recíprocos. Es decir, si un número mayor es múltiplo de un número menor, Es decir, también podemos decir que el número menor, a su vez, es divisor del número mayor. ¿Vale? Entonces, los criterios de divisibilidad que vamos a ver son la divisibilidad por 2, por 3, por 5, por 9 y por 10. Estas reglas no las tenemos que aprender, pero son muy sencillitas. Para ver si un número es divisible por 2, lo único que nos tenemos que fijar es en el número en el que acaba. Es decir, si acaba en número par, ese número es divisible entre 2. Por ejemplo, 4 es divisible porque es par, 10 es divisible porque si acaba en 0 también es divisible entre 2, 58 es divisible porque acaba en 8, que es número par, 782 es divisible porque acaba en 2, que es número par, 45.566 es divisible porque 6 es número par. Es decir, todos estos números que acaban en número par son divisibles entre 2. La divisibilidad por 3 es también muy sencilla. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, 9 es múltiplo de 3, eso no hace falta explicarlo, pero a ver 15. 15 es múltiplo de 3 porque si yo sumo sus cifras, 1 y 5 me dan, vemos aquí la suma, 1 y 5 me da 6 y 6 es múltiplo de 3, como ya vimos, porque contiene al 3 dos veces. 48 es múltiplo de 3, si yo sumo 4 y 8 me da 12, y 12 es múltiplo del 3 porque 12 contiene a 3 cuatro veces. 351, vemos que ya aquí se complica, aquí tendríamos que dividir 351 entre 3 y si la división es exacta, diríamos que 3 es divisible, 3 es divisor de 351, pero si aplicamos la regla, sumamos las cifras, 3 más 5 más 1 que me da 9 y 9 es múltiplo de 3 porque contiene a 3 dos veces, perdón, 3 veces, ¿vale? Vamos a ver la divisibilidad por 5. La divisibilidad por 5 también es muy sencilla, todo número que acabe en 0 o en 5 es divisible entre 5, entonces 35 es múltiplo de 5 porque acaba en 5, 330 es múltiplo de 5 porque acaba en 0, 17295 es múltiplo de 5 porque acaba en 5, así de sencillo. Cualquier número que acabe en 0 o en 5 es divisible entre 5. La divisibilidad por 9, pues es como la del 3, un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9, lo que pasa es que en lugar de ser múltiplo de 3, tiene que ser ahora múltiplo de 9. Ejemplo, 126 es múltiplo de 9 porque 1 más 2 más 6 me da 9 y 9 es múltiplo de 9. 2682 es múltiplo de 9 porque 2 más 6 más 8 más 2 me da 18 y 18 es múltiplo del 2 porque 18 contiene dos veces a 9. ¿De acuerdo? Y múltiplo del 10 es el último que vamos a ver. Lo vemos porque también es muy sencillo, cualquier número que acabe en 0 es divisible entre 10. ¿De acuerdo? Si queremos verlo, también tenemos este recurso en la cual vamos pinchando por cada uno de los criterios, en este caso empezamos con el del 2, donde nos dan la explicación y después tenemos una pequeña actividad para comprobar que lo hemos entendido. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto acabamos este vídeo.